Bienvenidos mis amigos, les trajemos saludos. Somos mensajeros de Cristo en Salvador, somos aranderos, los alumnos, los alumnos de San Juan. Amén. Amarilla, el ángel también, le anuncio. Amarilla, bendita tú eres, infaborecida, bendita tú eres, infaborecida, bendita tú eres, infaborecida. Amarilla, el ángel también, amarilla, el ángel también, vas a conseguir el rey de Israel. Amarilla, el ángel también, vas a conseguir el rey de Israel. Amarilla, el ángel también, vas a conseguir el rey de Israel. Amarilla, el ángel también, anuncio María, el ángel también, vas a conseguir el rey de Israel. Amarilla, el ángel también, vas a conseguir el rey de Israel. Amarilla, el ángel también, vas a conseguir el rey de Israel. Amarilla, el ángel también, vas a conseguir el rey de Israel. Amarilla, el ángel también, vas a conseguir el rey de Israel. Amarilla, el ángel también, vas a conseguir el rey de Israel. Amarilla, el ángel también, vas a conseguir el rey de Israel. Amarilla, el ángel también, vas a conseguir el rey de Israel. Amarilla, el ángel también, vas a conseguir el rey de Israel. Amarilla, el ángel también, vas a conseguir el rey de Israel. Amarilla, el ángel también, vas a conseguir el rey de Israel. Amarilla, el ángel también, vas a conseguir el rey de Israel. Amarilla, el ángel también, vas a conseguir el rey de Israel. Amarilla, el ángel también, vas a conseguir el rey de Israel. Amarilla, el ángel también, vas a conseguir el rey de Israel. Amarilla, el ángel también, vas a conseguir el rey de Israel. ¡A nuestra María, el ángel también! ¡A nuestra María, el ángel también! ¡Vas a consumir el rey de Israel! ¡A nuestra María, el ángel también! ¡Vas a consumir el rey de Israel! ¡A nuestra María, el ángel también! ¡A nuestra María, el ángel también! ¡A nuestra María, el ángel también! ¡Vas a consumir el rey de Israel! ¡A nuestra María, el ángel también! ¡Vas a consumir el rey de Israel! 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 ¡Vas a consumir el ángel también! 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 ¡Vas a consumir el áng El rey de Islayera Anunció la reina de la tierra Fue para conseguir El rey de Islayera ¡Hola! El rey de Islayera El rey de Islayera Estoy muy contenta Vamos a celebrar El nacimiento El niño Cristo Estoy muy contenta Vamos a celebrar El nacimiento El niño Cristo ¡Sos pastores de tierra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sos tres reyes, un cantor! ¡El Cristo nació! ¡Sos cabrón de los garros, cantando la soledad y fruta! ¡La celeste Cristo! ¡El Cristo nació! ¡El Cristo nació! María embarazada, de un joven, hay para donarse con el vivo de vosotros María embarazada, de un joven, hay para donarse con el vivo de vosotros ¡Sos pastores de tierra! ¡Sos tres reyes, un cantor! ¡El Cristo nació! ¡Sos cabrón de los garros, cantando la soledad y fruta! ¡El Cristo nació! ¡El Cristo nació! ¡El Cristo nació! María embarazada, de un joven, hay para donarse con el vivo de los garros, cantando la soledad y fruta! ¡Sos pastores de tierra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sos tres reyes, un cantor! ¡El Cristo nació! María embarazada, de un joven, hay para donarse con el vivo de los garros, cantando la soledad y fruta! ¡El Cristo nació! ¡El Cristo nació! María embarazada, de un joven, hay para donarse con el vivo de los garros, cantando la soledad y fruta! ¡El Cristo nació! María embarazada, de un joven, hay para donarse con el vivo de los garros, cantando la soledad y fruta! ¡El Cristo nació! Nacemos a Cristo en Cristo en Cristo en Cristo en Cristo Cantando Gloria, Gloria, Gloria en el cielo, en un establo nació el Dios verdadero. Cantando Gloria, Gloria, Gloria en el cielo, en un establo nació el Dios verdadero. En un establo nació el Dios verdadero. Vamos a cantar, vamos a cantar la vida y la victoria. Sobre nacimiento, sobre nacimiento del niño y su gloria. Cantando Gloria, Gloria, Gloria en el cielo, en un establo nació el Dios verdadero. Cantando Gloria, Gloria, Gloria en el cielo, en un establo nació el Dios verdadero. ¡Gracias por ver el video! 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 A mí me llaman Alicia, que yo la sierra y lugar, por donde quiera que paso bajo la sierra temblar. A mí me llaman Alicia, que yo la sierra y lugar, por donde quiera que paso bajo la sierra temblar. Lilulay, 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 este golpe está fabulso. Viva. Lilulay, 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 este golpe está fabulso. Lilulay, Lilulay, este golpe está fabulso. Viva. 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 Porque sabía Yo vine porque sabía Como te prendió en candela El juego de Santa Lucia Yo vine porque sabía Aquí a mí Que la mujer me llamaba Y yo no le entendí Vir yo no conozco ¿Qué pasó? Aquí es Marquita Vir yo no Tiene bastante candela en Santa Lucia Pues vamos, pues Vamos, chico Yo vine porque sabía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mai, mai, mai, mai!